Compartir una memoria y un encuentro de café En homenaje a Emiliano R. Fernández Ya es un buen motivo Compartirlo además con Mario Rubén Álvarez Un destacado periodista, maestro, catedrático Buceador impenitente de la historia de la música y la creación Y compartirlo con el grupo Generación Con Alejo, con Adolfo, con Carlos, con Toti, con Eber Nos lleva a ese sueño que teníamos hace mucho tiempo De hacer un buen regalo para el alma El alma de la cultura Don Mario Rubén, ¿cómo estás? Gracias por... Demasiado bien Y no tengo palabras para agradecerte la invitación Porque aquí me encuentro con mis queridos amigos Porque estuve en Villarrica hace poco y no les pude encontrar Y ahora les encuentro en este grato momento Aitereirazá A propósito de este grupo que nació en Villarrica Que tiene alma de Villarrica Aún cuando se hayan insertado otros amigos Yo no sé si la composición de esta mesa Tiene que ver con una embajada de Villarrica para un lado Y Alejo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Saludos para la teleaudiencia Y muy contentos todos De que tengamos la presencia de nuestro querido amigo Mario Y bueno, estamos felices por compartir su programa Y con su audiencia Adolfo, gracias por venir Muchas gracias a vos Realmente es un placer compartir esta mesa con ustedes Carlos Toti Rodríguez Buenas noches Augusto Un placer realmente estar aquí en el programa Por fin Y estaré compartiendo con nuestro querido amigo Mario Rubén De los grandes amigos De los grandes creadores Y de los grandes amigos olimpistas que tengo Eber Cáceres, ¿cómo estás? Don Augusto Demasiado bien Muy buenas noches para todos Como dijeron los compañeros Un honor para nosotros Que por fin podamos estar contigo Después de muchas negociaciones A lo largo del año Pudimos compartir contigo Y qué mejor que compartir con don Mario Rubén Un gran amigo del grupo Dijimos, vamos a hacer coincidir con un clásico Don Mario Rubén Álvarez Podría empezar con un dato biográfico del nacimiento Pero yo quiero ir al dato eterno Ni siquiera te pregunto en pretérito ¿Quién es Emiliano R. Fernández? Emiliano R. Fernández A esta altura de la vida de nuestro pueblo Es la memoria del país Porque él va cantando lo épico Va cantando al amor Va cantando a la naturaleza Va cantando a las tradiciones De manera que cuando nosotros Escuchamos a Emiliano R. Fernández Escuchamos los latidos de nuestro corazón Y los latidos de nuestra patria también Por eso es que él perdura en el tiempo Ni aenduramo perroja silvarecavo Seposimanendive Ajama sesina Que es la reina No sé Es como que nos levanta el espíritu Es como que estamos en una atmósfera De conexión con nuestra patria Con nuestra historia Y ese es realmente el valor de Emiliano R. Fernández La memoria de nuestro pueblo En poesía y en canciones Usaste la palabra conexión Qué curioso que su vida se conecta justamente Con el final Y todavía la vigencia De esa conmovedora guerra huazú Y termina siendo uno de los relatores Y los trovadores más importantes De la siguiente guerra Así mismo Él era Después de la guerra grande Había antilopistas y lopistas Patriotas y antipatriotas Etcétera Como de algún modo Ahora en la política aparece De nuevo cuando hay Este tipo de situaciones De modo que la historia Sigue siendo la misma Y Emiliano era lopista Emiliano era lopista Porque su maestro era Uno de sus maestros Era Juan Emiliano Oleari Y él era lopista De manera que él Con sus poemas Con las canciones Contribuyó mucho A la reivindicación En 1936 En el gobierno de Franco Del mariscal Francisco Solano López Ajá Es el tower De la guerra grande Tuya a mí Primero de marzo Marzo con M Etcétera Es muy interesante El dato que das Al respecto de Un compromiso Siempre vigente De él Con la historia Y con Con la civilidad También Porque no era solamente Una persona que miraba Y relataba Los hechos Sino militaba Militaba Sí, sí, sí Y él en algún momento Dado en Por ejemplo Levanta la voz Contra las injusticias No, iba a la guerra Era el que ponía el cuerpo Y ponía la sangre En el chaco Una de las canciones Que quizás Mejor refleja Su lopismo Su amor A esa contienda Que tanto Digamos Nos golpeó Como nación ¿Podría ser Primero de marzo? Primero de marzo Don Generoso La Ramendia Quien es el autor De la música Me contaba Que alguna vez Se encontraron En el boxing club Que es el Supercentro Asunción Ahí en pleno Centro de la capital Y allí Le dio La letra De primero de marzo Mitá En ensayamina Ese ánga Le dijo Modestamente Le dio Y Don Generoso Le puso la música Que es la que oímos cantar A través de Generación Y otros grupos Maestros Somos capaces De ver un poco Cómo le salió A Emiliano Esa canción Ya probamos Ya probamos ¿Probamos? De ver un poco a poza con un guapé, en la palla por lo que la pecuera y pura que irá a mí. Apo y hui tú leo más que en la guapo se rompó la pe, se pultú la aritmo y ya pequina y ya te caray. Música Música Apo y hui tú leo más que en la guapé, se pultú la aritmo y ya te caray. Música Primero de marzo se pultú la aritmo y ya te caray. Música Música Fantásticamente. Porque ahí me decía un amigo que su canción sonaba pequeñita en otras voces, dúo, conjuntos, agrupaciones corales incluso. Pero la generación Opura Heibo B suena como si fuera, no sé, un concierto, un clásico, algo maravilloso. Y cuál es el secreto Alejo Adolfo, ¿cuál es el secreto de esto que se llama gran ajuste, profesionalismo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso y se mantiene por tantos años? Bueno, en realidad creo que es una fórmula puesta en práctica desde muy pequeñito con Adolfo, mis hermanos que estuvieron anteriormente en el grupo y es haberle encontrado el sonido adecuado en la altura adecuado para armonizar a cuatro voces. Por eso que los arreglos son muy respetuosos a las melodías originales. Entonces nosotros lo que ponemos de nuestra parte es nuestro canto y nuestra, aparte de nuestra interpretación, es el aportar algo para que la melodía y la música se luzca a cuatro voces, por supuesto, que es la base. Tardamos un poco, 40 años, pero... Claro, tiene 40 años. ¿Y vos cuándo te sumaste, por ejemplo? ¿Ustedes qué parecen ser? Yo me sumé en el 2002, cuando el grupo cumplió 20 años. 20 años, tenés 20 años. ¿Y vos? En el 2000, agosto, sí. En el año 2000. Ya unos cuantos añitos. ¿Y ustedes ganan por antigüedad o cómo es el...? Y le gano a él por tres añitos. Adolfo está por jubilar ya. Adolfo está por jubilar, sí. Sí. Sigamos la ruta de la vida tan maravillosa de Emiliano R. Fernández, maestro. En un momento se convierte en obrajero. Emiliano Ningo Opamba Eoyapo. En un momento de su vida fue obrajero para Carlos Casado, incluso para Puerto Pinasco también trabajó en los Quebrachales. Ja, en hay eco y guapo, porque cada obrajero, cada hachero tenía un límite diario de metros cúbicos que tenía que echar. Ja, Emiliano Jubitrija o ja, zapá. Eso constaba en un cuaderno que don Eugenio Hermosa Selliti, que era administrador del obraje y las estancias de Casado, me había mostrado. Y él, pónganle que era mil centímetros cúbicos y él hacía mucho más que eso. Pero decían que cuando al final ya, cuando él no solamente una vez se fue al obraje, sino se fue varias veces. Pero al final, ya tenía edad. En fin, lo mitante más. Y le apuntaban en su cuaderno. De manera que esa era la solidaridad. Y le decían, Emiliano, Era fantástico. El salvoconducto de la música. Sí, claro. Te abre puertas, te abre generosidades. Y ahí está. ¿Cuántas veces habrán hecho nuestros amigos? No, no. A cierto, los agustos, pero muy importantes. Qué interesante. Y eso le hace conocer a Emiliano esas etapas, digo, de su vida. El corazón profundo del dolor paraguayo. Sí, sí, el sufrimiento, el sufrimiento. Jaengo o guata, jaengo ojo caballuari, ojo carreta, cachapepe, de un lado a otro. Conocía esa vida dura, esa vida de esfuerzo. Y sobre todo del monte, en Derequeana, jaopepe, o ya guareteja, tenía que dormir en un sombrado. Y ahí es como nace, por ejemplo, Esa para la naturaleza se levanta, vive y tiene otro modus vivendi en ese momento. Jaopeja, yo describí, ja, yambay, o ja, ah, fantástico también. Tuvo que aparecer un yambay para llevar a la cúspide, digamos. Sí, sí, sí. Esa interpretación con las canciones, ¿no? Con las canciones. Digo, con el sonido. Le da vida porque eso es realmente el papel, ese es el papel del intérprete, darle vida. Está el papel, está tal vez el pentagrama o lo que uno escucha, pero cuando ellos cantan, el énfasis, las pausas, etcétera, ese es un lenguaje que se recrea sobre otro lenguaje. Como una película. Como una película, sí, así mismo. Es, probablemente el desencanto sea un motivo, digamos, de la canción en diversas regiones del mundo, particularmente en Latinoamérica, desde México. Es universal. Claro. Pero el dolor y el canto a la injusticia es un atributo muy especial de estos creadores paraguayos como él, ¿no? Sí, sí. Y en algún momento aparece, aparece. Porque los hacheros, oye pagayboí, la libreta, etcétera, ¿no? De manera que eso también él va cantando en algunos versos que aparecen. Ja, en Ingope, 1930, oye moceba, ecuepi, nazcoui. Y probablemente fue porque él se sindicalizó, adhirió a la causa obrera, los trabajadores ahí estaban organizados, ja, oye moce. Por eso es que en algún momento dado, dice, dice, en salud, separaje, cué, que es la contracara de adiós, separaje, cué. Ah, mira. Entonces no puede bajarse porque él está sancionado. Porque esos eran feudos, eran imperios pequeñitos dentro de la república. Pero una presencia también permanente, transversal, se diría en términos más chuscos, es el amor, el desencanto amoroso. Emiliano era un enamoradizo mortal. Cuando yo conversé con Catalina Gadea, ahí sobre la calle de Gol, cerca de Mariscal López, ella, yo le pregunté, ja, Emiliano Picone, novio. Y ella ya tenía noventa y pico de años, y baja los ojos y dice, na, ja, nirico, ja, eco, semonguetagua, u, pero, um, ba, e, ve, no, um, guapu. Ay, pero Emiliano, cuando se cuenta ahí, Emiliano parece que era su gran compañera. ¿Quién era ella? Era Catalina Gadea, a la que dedica a Jamasesina, que es la reina. Claro, que vamos a llegar un poco más tarde. Que quizás con la amada Belencita son las más famosas. Ah, amada Belencita. O sea, ese fue su tormento, fue su gran pasión. Pero qué tal si, engarzados en la idea del desencanto, le pedimos a nuestros amigos, causan de ñañá. Causan de ñañá, porque Emiliano era muy de reprochar a las mujeres. Cuéntela ñañá, es impoluto. Otra cuestión es la que se parece mucho, digamos, el cantar del corrido mexicano con la trova histórica paraguaya también, ¿verdad? Así es, en Colombia, en Venezuela, toda Latinoamérica, es así. Se canta lo perdido, pendayá, hay. El tango también, porque el tango, sí. Peojoro ñández de hui, peñáne en viajú, upeño ñández ya por ahí. Cuando tenemos el amor presente, ese nendivente que ustedes cantaron en el último disco, eso poco se canta. Poco se canta. Es peregui, ah, ya ve cuando sos feliz. Y yo digo, ¿por qué? Porque uno vive nada más esa plenitud. Y en el otro vive la ausencia, jambaricula, ella puede intentar escribir, ella puede tener música. Causan de ñañá, puede ser. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!